75 años, viene trabajando... ¿Esto tiene necesidad? Sí, esto lo se apunta más poco. Que no se que esté temblando. Bueno, desde hace mucho tiempo viene trabajando campañas gráficas a nivel de imagen con ilustraciones, ya después pasó con el tipo Converse, digámoslo así. Ya viene trabajando nuevos modelos y últimamente ya se está metiendo con lo que son los patrocinios, Santa Fe y otras empresas, pues para renovar la marca. Gracias. 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 Gracias.